En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con una cantautora colombiana de la música, del folclor, de lo más auténtico, pero que hace unas mezclas muy lindas, y con una trayectoria también de vida interesante. Ella es Andrea Díaz Péllez, que es su segundo apellido, y es la líder de Candé Sound. Andrea, bienvenida a En Tacones para América Latina. Muchas gracias, Carol, y qué rico poder estar aquí en tu programa, En Tacones para toda América Latina, y pues bueno, qué mejor que representando la voz femenina colombiana hoy aquí en tu programa. Muchísimas gracias por este espacio. Claro que sí, estoy muy feliz. Un amigo mutuo nos puso en contacto, en mutuo, entonces eso, a mí me alegra mucho eso, porque es el mismo público que pide los artistas que quiere ver en Tacones Televisión y escucharlo en Tacones Radio. Entonces eso me da mucha alegría. Andrea, quiero que me cuentes un poco de tu trayectoria para que nuestros televidentes y nuestros oyentes en América Latina sepan un poco más de ti. ¿Eres docente de música, una embajadora del folclor colombiano, pero sobre todo una defensora de ese arte tan hermoso que es la música colombiana? Bueno, sí, mi nombre, como tú lo dijiste, Andrea de Tilar Díaz Tellez, soy cantautora colombiana, llevo desde muy niña en la música, empecé aproximadamente a los ocho años en la Escuela de Nueva Cultura. Digamos que en esta escuela yo aprendo a cantar, aprendo a tocar la guitarra, aprendo de músicas tradicionales y folclóricas de mi país, y es ahí donde yo me enamoro un poco como de este repertorio y de este sonido. Y desde ahí empieza mi búsqueda por investigar y por cantar, por interpretar estas músicas, y bueno, ya más recientemente por componer sobre estos géneros también, ¿no? Porque yo soy finalmente una persona de ciudad que se fue a los diferentes territorios a cantar y a investigar desde el canto y desde la música cómo es el interpretar las músicas de mi país. Entonces tuve la oportunidad de estar en varias agrupaciones explorando esto, ¿no? Estuve con Alecumá, que es un grupo que tenía muchas cantadoras de la Costa Caribe y algunas del Pacífico Colombiano. Allí, digamos, tuve la posibilidad de aprender muchísimo, de hacerle coros a grandes, grandes maestras de nuestra tradición. Y con el tiempo, muchos años después de haber empezado en Alecumá como corista, muchos años después, terminé siendo voz líder también, y con ellos estuvimos en el Festival de Viña del Mar de 2016, representando a Colombia con una canción maravillosa del maestro Majín Díaz, que ahora está en el cielo, pero esta canción se llama Por el Norte y por el Sur, pues para que la escuchen por ahí, hay varias versiones de lo que hicimos. Es que cantar un pedacito aquí y aquí, es con... Claro que sí. ¿Cómo dice esa? ¿Cómo dice? Muy bien, ella dice... Por el Norte y por el Sur, por el Este y por el Oeste también, era mi Este y mi Oeste, era mi Sur y mi Norte, y ahora que sé que no está allá, no habrá nada que importe, por el Norte y por el Sur, por el Este y por el Oeste también. Bueno, esta es una canción tradicional que nosotros adaptamos con Alecumá para el Festival de Viña del Mar, y bueno, estuvo ahí nuestra participación con... Esto es un fandango de lengua, es un ritmo de fandango de lengua, y bueno, así muchos, muchos ritmos he interpretado. Con otros grupos, como por ejemplo Pambil, que es un grupo que amo con todo mi corazón, con amigos con los que crecí en la música, y nos fuimos, estuvimos con ellos en la otra costa, en la costa pacífica, investigando todo lo que tiene que ver con el Pacífico Sur colombiano. Bueno, no hemos hecho la investigación hacia el norte, pero hicimos hacia el sur con la música de marimba, y con ellos también tuvimos la oportunidad de hacer muchos conciertos, viajes, giras, y como mover la música del Pacífico Sur colombiano también en el territorio de Bogotá, porque Bogotá pues está al interior, está... En ese momento cuando empezamos nosotros estaba también muy aislado musicalmente de estos sonidos, y fuimos como una de las primeras agrupaciones en Bogotá en hacer como esta gestión. También estuve con el grupo FAOA, que es un grupo que hace músicas andinas con otras sonoridades más modernas, como el pop, como el rock, entonces ahí también hicimos bambucos, pasillos, sorbellinos, digamos otra música de la región andina, que es el interior de Colombia. Estuve con el grupo Canagüaro, que es un grupo que exploraba toda la sonoridad de la música llanera, del joropo colombiano-venezolano. Entonces digamos que he tenido la posibilidad de navegar en muchos lenguajes muy distintos, pero todos que están aquí en el mismo territorio en Colombia, de enriquecerme mucho a partir de eso, de fluir a través de esos diferentes lenguajes, también de investigar mi voz en los diferentes lenguajes, y bueno, ya después hago Can The Sound, que es como mi proyecto solista, donde me lanzo ya no solamente a ser intérprete, sino también a componer, a hacer canciones, a hacer cumbias, a hacer currulados, o música con aire de esos ritmos tradicionales que yo había aprendido, ya con otras influencias más latinas, más de la música que a mí me gusta, yo soy muy rumbera, me gusta mucho bailar, entonces Can The Sound tiene mucho esa esencia, ¿no?, de la salsa, del son, de la herencia cubana, pero también todo eso como mezclado con todas las músicas colombianas y todas esas influencias también de la música académica, del jazz, otras, otras, otras influencias ahí en Can The Sound es como la cocina donde se mezcla todo eso, y bueno, es lo que estoy trabajando hoy en día. ¿Cuándo nace Can The Sound? Después de toda esa trayectoria por todo el territorio colombiano y con todas esas bandas aprendiendo y compartiendo, Can The Sound sale en el 2016, ¿tengo entendido o en el 2018? 2016, justamente a finales del 2016 yo ya tomo la decisión como de, bueno, voy a hacer lo mío, ya estuvo bien de cantar la música de otros y de estar, digamos, obviamente aportando en otros proyectos, pero ya como que la vida me dijo, bueno, ¿y cuál es tu proyecto? ¿Cómo suenas tú? ¿Cómo es Andrea Díaz? ¿Cuál es el nombre artístico de Andrea Díaz? Empezar como a pensar en todas esas cosas que hay detrás de conformar un proyecto y sí, finalmente en el 2016 lo logro consolidar, principalmente con Amigas Músicas, porque también quiero que sea un espacio donde principalmente la participación sea femenina, no quiere decir que no tenga hombres, también tengo hombres en la banda, pero principalmente somos chicas. Y en el 2019 lanzamos el primer disco, mi primer disco como solista se lanza en mayo, el abril del 2019, se llama Huellas y los invito pues para que lo escuchen, están en todas las plataformas digitales, ustedes buscan Candace Sound y ahí aparece Huellas y las ocho canciones que tiene Huellas, siete de mi autoría, un par de colaboraciones con otros autores y un cover de la tradición, entonces para que lo disfruten. Mi favorita de esa producción es Brujas. ¿Brujas? Bueno, Brujas es una canción muy bella, es una canción que nos empodera como mujeres, es una canción que yo no hago sola, es una canción que hice con una mujer que se llama Marisol de Levy, ella es también artista, escritora, productora, es una artista de Chile que vive en Estados Unidos, y bueno, ella me escribe, es un texto, ¿no?, el texto de Brujas, un texto en el que yo intervengo obviamente musicalmente y algunas cosas también de la letra para cuadrar rimas, los pregones, no sé qué, y sale esta canción que hice así. Vamos a hacer el hechizo de las brujas. Hocus pocus, shake it, shake it. Llamando a todas las brujas, rubias, morenas, madres y abuelas, todas unidas, un solo canto, vamos a ponerle candela, llamando a todas las brujas, rubias, morenas, madres y abuelas, todas unidas, un solo canto, vamos a formar la gozadera, junta de brujas para gozar, junta de brujas para bailar, pide un deseo, pide un amor, piensa en un sueño, meta o pasión, que si tú crees y si tú quieres, este conjuro todo lo puede, que si tú crees y si tú quieres, este conjuro todo lo puede. Andrea, las ocho canciones que tienes en esta producción son lindas todas, realmente tienes una fusión muy interesante, ¿cómo compusiste todas esas canciones? Es decir, ¿es un trayecto de toda la vida en tu carrera o cómo fue eso? Cuéntame. Hay algunas canciones que yo compuse hace como, de ese álbum hay canciones incluso del 2009, 2010, 2011, son canciones en las que yo no tenía mucha fe en realidad, digamos que tú sabes todos los alcances que ha tenido el machismo y el patriarcado para lograr anularnos y siento que de unos años para acá, pues como en esa búsqueda de quién soy, porque estoy haciendo lo que hago y este empoderamiento, también me doy cuenta que dejé de lado muchas veces de hacer mis cosas porque sentía que no tenían la suficiente valía ni el suficiente peso, porque no creía, finalmente, porque no creía en que lo que yo estaba haciendo podía llegar a ser bueno, ¿sabes? Entonces fue también como un proceso de recopilar esas canciones, algunas, otras digamos que nacen también por, tú sabes que Colombia es un país muy golpeado por el conflicto y es un país muy golpeado por la corrupción y es un país muy golpeado por las élites, entonces también hay muchas canciones en las que yo toco mucho el tema social, ¿sí? Huellas, el título que le da nombre al álbum es una canción también que yo hago en homenaje a los desaparecidos y desaparecidas de Colombia, porque es una realidad que desafortunadamente aún existe y nos toca, en este momento precisamente Colombia está viviendo un estallido social delicadísimo y estamos viviendo una represión social muy dura, en este momento se están cocinando unas canciones maravillosas también, por eso mismo, porque siento que el arte y la música y mi misión como artista en estos momentos que me tocó vivir, tengo que asumir que me tocó vivir este momento histórico y no le puedo dar la espalda y no puedo decir que no está pasando nada y al contrario, tengo que prestar mi voz y mi guitarra y mi música y todo lo que yo soy para contar esta historia, para contar, para cantar esta desgracia y de alguna manera poder transformarla en otra cosa, ¿cierto? Transformarla en arte, transformarla en vida, transformarla en esperanza, entonces bueno, eso es de ahí, hay muchos insumos para hacer canciones, obviamente también el amor y el desamor son motores que mueven un montón para hacer canciones. Quiero que termines con lo que sabes hacer, tocándome una canción bien linda, bien motivadora para terminar esta nota y deseándote todo el éxito del mundo y rey, te abres los tacones, está a tu orden, para toda América Latina. Claro, claro que sí, para toda América Latina, esta canción que se llama Sigue moviéndote, es una canción que hicimos con Mitchell de Levy, Marisol de Levy también, y es una canción con la que los invito a que nos sigamos moviendo por la vida, por la justicia, por la libertad, por la alegría, por la defensa de la alegría en estos momentos de tanta tristeza. Entonces sigamos caminando con alegría en nuestros corazones y sigan moviéndose así. Unas veces fuera, otras veces dentro, arriba o abajo, no pierdas tu centro, desde el fondo a lo más alto, tarde o temprano conviene, no luchar y comprender que el amor no se detiene, que el amor no se detiene. No es cuestión de plata, ni como la inviertes, tampoco el diploma, es lo que tú sueñes. En la vida todo pasa, hasta el brillo en tu tristeza, y aunque roto el corazón, el amor vale la pena, el amor vale la pena. Sigue, 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 sigue moviéndote, sigue, sigue, sigue divirtiéndote, sigue, 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 sigue moviéndote, sigue, 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 no lo dejes caer. Puedes tener mucho o tener muy poco, la ambición es grande, lo queremos todo. Este amor necesitamos, por eso estamos aquí Que vivamos como hermanos, depende de ti y de mí Sigue moviéndose así y no parece bailar Porque la vida es muy corta para ponerte a dudas Sigue moviéndose así y no parece bailar Porque la vida es muy corta para ponerte a dudas Sigue moviéndose así y no parece bailar Porque la vida es muy corta para ponerte a dudas Sigue moviéndose así y no parece bailar Porque la vida es muy corta para ponerte a dudas